Hola caracola a toda la gente del vapeo, soy Amadiel el Flaco Vapador y Ubi Man. ¿Quién es Ubi Man? ¿Y quién se esconde detrás de ese marcianito volador? Pues hola flaco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fenómeno. Pues nada, Ubi Man es el hombre de la Ubi, exclusivo de este. Soy intensivista, aunque ya estoy jubilado, y la idea de empezar con todo esto lo tuve a través de internet, después de llevar como 45 años fumando 3 paquetes de tabaco al día, después de un infarto, de un intento de revascularización falido, de estar parado. Y yo fumaba toda la vida, no podía dejar de fumar, incluso en la Ubi ingresaba en mi propio servicio ingresado, me iba al cuarto de baño a fumar y he intentado de todas las maneras posibles poder dejar el tabaco y no ha sido posible, no ha sido posible, hasta que encontré el cigarrillo electrónico. El día que encontré el cigarrillo electrónico, dejé de fumar y hasta hoy, y eso ya hace 8 años. Yo probé todo. Mis compañeros de la Unidad Antitabaco, de Tórax, del hospital, pues ya me dejaron por imposible. Probaron conmigo de todo, de todo. Y yo seguí fumando. Me daban hasta 3 episodios y 4 de ángulo al día y seguí fumando. Entonces, pues un día encontré el cigarrillo electrónico, después de probar con uno de esos que parecían cigarros de verdad, que eso no lo deseché, lo dejé en un cajón y seguí fumando. Pero a los meses encontré los primeros egos. Y cuando yo le pegué la escalada al primer ego, con un acto de estos que era un C4 o una cosa así, dejé de fumar. Bueno, entre todo eso de empezar a conocer el cigarrillo electrónico hasta hoy y todo eso, hay un montón de historias de vapeadores experimentados que quizá, si quieres resaltar alguna, en esos inicios, cuando todavía no había tantos líquidos comerciales. ¿Qué pasaba entonces con ese vapeo, con esos líquidos? Aquello era el vapeo de la historia. Aquello ni teníamos líquidos, ni teníamos aromas, ni teníamos de nada. Había una tienda china, que entonces conocíamos una o dos tiendas chinas, luego ya se empezó a investigar y empezamos a buscar, y también los chinos se dieron cuenta del tema y empezaron a fabricar. Entonces no teníamos nada más que dos o tres tiendas chinas, que no teníamos nada más que dos o tres tiendas, que no teníamos nada más que dos o tres tiendas. No sabíamos los líquidos que nos echaban, que normalmente estaban malísimos, y tampoco sabíamos de qué estaban hechos. No sabíamos de qué estaban hechos y entonces, bueno, pues eso es lo que nos apagábamos. Poquito a poco la industria empezó a minarse y entonces ya pudimos empezar a elegir cuatro cosas. Empezaron a sacar aromas para hacer líquidos. Descubrimos que la glicerina, aparte de para hacer supositorios, servía para vapear. Y en fin, pues ahí empezamos. O sea que te informaste bastante de la materia, investigaste y... Sí, en un foro que había al principio, que estuve yo, pues había otro compañero de Granada, con el Nick de Bull, y entonces entre los dos, él por su cuenta, yo por la mía, luego nos cruzábamos experiencias a través del foro y tal. Ante la falta de información que había, pues tuvimos que buscándolas. Y empezamos a ver problemas que podían surgir con las cosas estas, si eran malos productos para poderlos inhalar, si podrían tener algún tipo de complicaciones. No había absolutamente, por lo menos aquí en España, nada sobre este tema. No había nada. Y entonces, pues era el sistema de prueba y error. Llevamos probando. Ahora vamos a usar un aroma que tiene no sé qué. Bueno, vamos a ver ese aroma que tiene. Primero había que... porque se empezaron a usar los aromas alimentarios, y claro, muchos aromas alimentarios, los que venden del Carrefour, del mercado, donde sea, tienen base oleica, es decir, que están disueltos en aceite, y lógicamente eso no puede vapearse. Eso no puede vapearse porque es peligroso. Poquito a poco, poquito a poco, pues fuimos haciendo nuestros pinitos, haciendo nuestros inventos, los mezclábamos, los tal, y los soltábamos. Mira, vamos a probar esto y tal y eso. Y así, como verdaderos cobayas humanos, fuimos probando, 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 hasta que ya la industria nos dejó obsoletos. Fue evolucionando demasiado, ¿no? Porque la gente se ha encontrado ya el camino hecho. Sí, sí, sí. Ahora ya, bueno, el que entra ahora y se pone a vapear, ya se pone a vapear con un predato y con un ami. Y nosotros empezábamos a vapear con unas esponjitas que vendían en el mercador, que se metían dentro de los canutitos de los cigarros, para poder aprovechar, porque teníamos que, antes el ato, cuando terminaba de vapear, se tiraba. No es como ahora. Entonces antes había más esponjitas y ahora no sé, había que comprar más que ahora. Sí, entonces, sí, además eso empezamos a comprar en China, porque entre otras cosas, es que aquí en España no había nada. Luego después empezaron a tener algunas cosillas y tal, pero vamos, ahora mismo, el entrar en el vapeo ya se encuentra con todo hecho. Y eso está muy bien, está muy bien, porque tampoco es cuestión de que las pasen como las pasamos en su momento. Bueno, ¿y qué tipo de sabores y de aromas se utilizaba en esos inicios y actualmente cómo ha evolucionado eso para ti y cuáles te gustan ahora? Inicialmente empezamos a usar cosas que podíamos mostrar. Los únicos aromas que teníamos, más o menos, eran aromas tabaquiles. Y, en plan casero, los aromas de menta. Comprábamos cristales de mentón, los poníamos a disolver en las bases y, bueno, con eso nos hacíamos los líquidos. Y los aromas tabaquiles, que eran los que vendían de China, empezaron a salir los de Gans, los Hansen, todos esos líquidos que, bueno, que tenían pues eso. Luego ya empezó ya una profusión de aromas y una profusión de sabores que ya, a mí ya no me parecían ni normales. Sabores de queso, de queso, de tarta, del otro. En fin, yo lo único que quería era dejar el tabaco. No me... Claro. Ya que has dicho lo de los sabores tabaquiles, ¿qué le dirías tú a la gente que son los sabores tabaquiles y que tienen realmente de tabaco? De tabaco, nada. Absolutamente nada. No tienen nada de tabaco. Ahí puedes buscar un extracto de hoja de tabaco. O hacértelo, sabiendo que lleva nicotina, hay algunos problemas que pueda traer eso. Hacer un extracto y darle un sabor pues a tabaco mojado. Y luego hay compuesto químico, que son los absolutos de tabaco, que sí, a partir de los extractos de tabaco, pues destilándolos y tal y preparando tal, te logran dar un ligero sabor a tabaco. Pero como nunca a nadie nos ha salido el tabaco, porque nunca nos lo hemos comido crudo. Claro. Entonces, cuando alguien quiere buscar un sabor a tabaco y que sepa tabaco, no lo vamos a poder conseguir. Porque es que no podemos hacer... no se puede hacer un líquido que sepa a cenizas de cenicero. Ni a los cientos de componentes que lleva el tabaco. Ni a los cientos de componentes. O miles. Lo que sí se hace, no, miles no lleva. Pero vamos, lo que sí se hace es conseguir líquidos que por lo menos tengan el aroma al tabaco en bruto. ¿Eh? En hojas de tabaco. A lo que te huele un puro, a lo que huele un paquete de puestos... De tabaco de armas, eso sí. Exactamente. O de tabaco de pipa. ¿Eh? Se pueden conseguir. ¿Por qué? Porque los fabricantes de la industria tabaquera usan unos caldos, que ellos le llaman, para agregárselos al tabaco picado, que suele ser normalmente los palos rubios de Virginia. Que es el mismo Virginia que usa Willis Morris, que el que usa Wisto, que el que usa Camel, que el que usa... Es el mismo tabaco, más o menos. Y lo que le echan son una serie de caldos, pues, o aromas, ¿eh? Que ahora los usamos nosotros también. Le echan aromas de frutos secos, aromas de nuez moscada, aromas mezclados con menta, con frutas, como los tabacos de pipa. Y, entonces, a eso le da un ligero toque, si tienen algunos componentes, o algunos toques con algunas moléculas de tabaco y tal, pues, que sepan, o que huelan, por lo menos, a los tabacos cuando tú abres los envases y eso es lo que te da. Pero jamás vamos a conseguir el olor a tabaco. Entonces, la nomenclatura tabaquiles no sería lo más apropiado, o quizá... No, serían similares, similares al tabaco, tal y como vienen las cajetillas, antes de combustible. Y sigue siendo tabaquil un líquido que, aparte de llevar esas supuestas moléculas, ojas de tabaco, como absoluto de tabaco y tal, lleva frutos secos, caramelos, vainillas, chocolates... Sí, sí. O sea, que es como cuando compras un cigarrillo mentolado, que no deja de ser tabaco, con mentol y otro sabor, de menos hay de mora, o hay puritos de vainilla, siguen siendo puritos, siguen siendo fumantes... Todo eso depende del caldo que le eches a la picadura del tabaco, a eso. Por eso el gusto sabe distinto del marboro y el marboro sabe distinto del caramel. Es por esos caldos que se le echan, para que le den un sabor característico a cada marca. ¿Y ese caldo se podría extraer químicamente para nuestro líquido de vapear? Sí, en realidad, los aromas son aromas convencionales, es decir, que están en secreto, como la fórmula de la Coca-Cola, pero son aromas convencionales, mezclas convencionales, que le echan. De hecho, yo sé que aquí en España, cuando se ha fabricado el gusto, no se ha envasado, o se hacen embalajes de tabaco en lo que era antes tabacadera, pues venía un señor de la Philip Morris, con sus mezclas en un tarro herméticamente cerrado, y entonces morían el tabaco Virginia, tal, 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 le echaban eso y ya le gustan. Joder, sorprendente. Igual, pues como viene el de la Coca-Cola. El de la Coca-Cola viene con un tubo, con el cacharro, tal, y llega, y ahí le tienen puesta la gaseosa, le echan eso y ya está. Es que realmente, el que fumaba el sabor a tabaco, el tabaco real no lo podía sacar, porque si estaba con tantos otros químicos añadidos, etc., que llevaba, las porquerías que llevaba el cigarro, nosotros realmente no disfrutábamos de un sabor a tabaco. No, el que quería fumar tabaco, fumaba puros. Claro. Entonces, casi que se disfruta más de un sabor a tabaco más real vapeando. No, tampoco es eso. El que quiere el verdadero sabor a tabaco se fumaba puros. Es que también hay muchísima gente que dice, es que los líquidos tabaquiles no se le habrían de llamar tabaquiles, es que ni me recuerdan al tabaco, ni saben a tabaco, ni nada. Vamos a ver, el tabaco, tal y como ahora desde la instancia lo puedo decir, yo antes no era capaz de poderlo decir así, el tabaco lo mismo nos da el que sea. Porque en el momento que nos pasa, la fosa no sale, ya lo que sale es a quemado. Y saben todos a quemado. Uno sabe el quemado de una manera y el otro sabe el quemado de otra. Pues como si se queman papeles o se queman tracos. Pero, sabe a quemado. Por eso no podemos, cuando empezamos con esto, que todos queremos, algo que se me sepa al tabaco, para que no me… Claro, si antes está yo, por ejemplo. Para que no note yo mucho el tema. El tabaco, de verdad, la nicotina que es la que ejerce el punto adictivo del tabaco, la nicotina y parte de los aditivos que hacen que absorbamos más nicotina, que se le echan al tabaco. Las empresas necesitan crearnos más adicción, que cada vez tengamos menos tiempo de reposo. Y eso es el cabello de echarle sus sustancias químicas para que se dilaten más nuestros bronquios, para que se dilaten más nuestros albeos pulmonares, para que podamos absorber, en ese ínterim, podamos absorber más nicotina. A propósito de lo que comentaba de la nicotina, enlace perfectamente para la siguiente pregunta que tenía, que era, ¿qué opinas del sabor que aporta o no aporta la nicotina a los líquidos, así como el uso de la misma? Bueno, ahí no se puede hacer una contestación así genérica, pero la nicotina lo único, lo único que actúa sobre nuestro organismo es como un vasoconstrictor que es aparte de la cosa adictiva. Antes te quería haber dicho, pero bueno, te quería haber dicho que de la nicotina te desenganchas en un mes, pero el fumar tiene mucho de protocolo, es muy protocolario. Yo he fumado muchísimo y conozco muchísima gente que fuma y que ha fumado, y todavía no conozco a ninguna persona que fuma y oscuras. Eso es un protocolo, es todo un extra, porque necesitamos estar viendo el humo, necesitamos tenerlo en la mano, encenderlo, apagarlo... Costumbres, rituales... Sí, sí, es un ritual, tú lo has dicho, es un ritual. Y ese ritual no te lo quita un parche. Claro, te suple por un lado, pero te quita la dependencia psicológica. Sí, pero es que exactamente la dependencia psicológica te la quita un cigarrillo de sangre. Porque ya te digo, de la nicotina en un mes, un mes sin fumar, ya no es capaz tu organismo de generar la adicción. Sin embargo, ese acto protocolario, ese acto de estar con tu humo, con tu rollo, con tu mano ocupada, el estar charlando, dar una caladita, tal, eso está mucho más arriesgado, porque son muy de costumbres. Eso es lo que hace que después de varios años sin fumar, yo todavía a veces me busque el meschero. Sí. Sí, va a pez. Entonces, bueno, pues, no sé exactamente cuál era tu pregunta. Bueno, era que qué opinas del sabor que aporta o no aporta la nicotina. La nicotina, en realidad, sabor es un sabor acre. Un sabor bastante neutro, un sabor acre, un sabor que lo que hace es desvirtuarte el sabor de los líquidos. Entonces, sin nicotina... Estarían más buenos. Estarían más buenos, pero no soy capaz de vapearme el RI4 sin nicotina. Bien, pero bueno... Pero, ¿por qué no me gusta? No sé, porque no te gusta. Bien, pero no es porque no pueda vapearlo y porque no esté más bueno. Que a ti te gusta con el toque ese acre, porque es que no es ni amargo ni... No, es que lo es. Es un toque que lo que te hace es pegarte golpe en la garganta porque... Pero sabor, sí, sabor. Aparte que tampoco yo sé cómo sería el sabor porque no voy a ser un loco que vaya a probar la nicotina. Así. Ni lo debe de hacer nadie por si a alguien se lo ocurre, ¿eh? No, que no lo haga nadie. Que no lo haga nadie porque la nicotina es un veneno muy potente que se usa de insecticidas y de pesticidas. Y, vamos, si se mata dicho, si mata de todo, pues a nadie se le ocurre coger el fli. Y... Es que no sería lo mismo que esos que venden en farmacia. Pues también recordemos que en las farmacias venden la nicotina en 20 formas diferentes, que si en parche, que si en spray, que si en caramelo, que si en... Los sprays esos no es como cuando no llevan lo que lleva la nicotina nuestra para vapear. Bueno, los sprays estos que están anunciando ahora, pues llevan prácticamente lo mismo. Llevan propilén, glicol y nicotina. Que no llevan otra cosa. Lo que pasa es que, claro, los de las industrias farmacéuticas son buenos y los que vamos nosotros son malos. Curioso. Si lo hacen ellos, está bien hecho y es beneficioso y quita a la gente de fumar y si lo hacemos nosotros, pues está malo. Pero bueno, es que eso es pelear con los lobbies, eso... Y que aparte que podríamos estar charlando, nos quedaría un vídeo de 250 minutos. Eso es el motor de agua contra el motor de explosión. Eso es peor que a ver quién se queda el pastel del papel o si las farmacéuticas o la tabacalera, ¿no? Sí, con la tabacalera. Y ahí están. Yo creo que no va a parar la cosa hasta que uno de los dos se quede con la guinda. Sí, parece que la tabaquera va a quedar con la guinda. Pero lo que no quieren perder es su trozo del pastel, las farmacéuticas, porque han influido lo suficiente para que en la TPD aparezca las restricciones de la nicotina. Que me parece muy bien que lo controlen, pero no hasta el punto que se les vea tan torticero de que quieren defender exclusivamente ellos la nicotina. Y bueno, como si dijera malo, como es malo y es peligroso, pues también vamos a vender exclusivamente en las farmacéuticas la alejía, los amoniacos... Ponerles puertas al campo, es lo que yo pienso. Entonces ellos, su parte del pastel, han logrado influir en la Unión Europea para que en la TPD aparezca que las nicotinas sean los famosos nicotis que entran en vigor ya mismo. Y que sean ellos los que tengan en vigor. Lo que tiene que quedar claro para la gente que esté viendo el vídeo, para todo el mundo, es que si vapeamos con nicotina, pero es que da la casualidad que la nicotina es el único o de los pocos componentes no cancerígenos del tabaco. Sí, pero si a que ahora haya informaciones por ahí de algún iluminado que está diciendo que quiere encontrar algún componente cancerígeno en la nicotina, pues bueno, hasta que no lo demuestre. De momento hay muchos estudios de que la nicotina no provoca cáncer. Sí, seguirán pisándose los estudios los unos con los otros y ahí... Y el que más pague será el que más estudiará. Y el que más se engañe, porque si yo pago ahora diciendo que vapeo es lo peor de lo peor, lo que hago es confundir a la gente. Estoy favoreciendo, pero... Eso, si a mí me viene un laboratorio y me dice, mira, si tú sales diciendo por la tele que vapear es malísimo y que provoca cáncer y que se te caen las muelas, pues te doy y tanto. Pues mira, si me das 100 kilos, pues ahora mismo salgo yo en la tele y digo que eso es malísimo. Y como aquí no lo creemos todos, en España desde luego no lo creemos todos. La mayor parte de las tiendas setas y todo eso de que la gente hablara es porque no lo creemos todos. Porque si un día, mira, un día va a salir un estudio diciendo que los plátanos de Canarias dan cáncer de sida. Y también se lo vio a la gente, y seguro que no compra más plátanos. Bueno, de Canarias de Sida. No, no existe, pero por eso te lo digo. Es que un día van a decir cualquier cosa y porque lo han dicho por ahí o ha salido Gloria Serra diciéndolo en la sexta encena 3 y tal, pues la gente por hace caso a esto. Mientras tanto, nosotros seguiremos bapeando con nuestros líquidos tabaquiles. Yo tengo también otra pregunta antes de irnos por la rama de la construcción, que es interesante, pero ya se nos va el vídeo. Y te quiero decir, ¿qué líquidos o aromas sobre los dos recomendarías tú a la gente que estén viendo el vídeo que le apetece meterse en el rollo tabaquil? Yo pues haría, daría el consejo del mismo que usan las tabacaderas. Aromas de avellana, aromas de nueces, aromas de regaliz, aromas de menta, aromas de siluela, las mismas que los tabaquiles. Y con eso hacerse las combinaciones. Y con eso hacerse las combinaciones, además hay cantidad de recetas por ahí. Tú tienes recetas, ¿no? Sí, yo tengo un foro y en el foro pues hay... ¿Cuál es tu foro? Hay recetas. Ahora vamos a meter cuña publicitaria. No, ahora lo metemos en la caja de descripción, ¿vale? Vale, ya está. Entonces pues hay recetas y luego esto es el pro de falla. El pro de falla, falla cierto y hasta que encuentras el líquido que a ti te gusta. Yo encontré mi líquido y aquí estoy vapeando ya casi 6 años. Es el tuyo. Es el mío y ya está. ¿Y alguno que sea de otro recomendarías algún líquido comercial así que la gente diga pues me lo compro porque he visto el vídeo? Es que vamos a ver, recomendar líquidos comerciales no porque yo tengo amigos en todos los lados y si digo de uno y no digo de otro. Eso ya lo entiendo. Entonces pues nada. Pero vamos, hay comerciales que independientemente de los precios que están bien. Suelen ir pasaditos normalmente de aroma porque no hace falta tanto aroma como se le echa a los líquidos. Digo los comerciales. Van pasaditos de aroma y después pues claro los líquidos caseros que se hace uno pues también empieza uno pasándose de aroma. Yo empecé pasándose de aroma y me di cuenta de que echando la cuarta parte de lo que yo echaba estaba igual de bueno. Y gastaba menos. Y gastaba menos claro. Estas concentraciones que se ven ahora de 15-20% de mi parece... Yo no hago un líquido que supere entre todos los aromas que supere el 12% jamás. Y el mío que yo hago para mí no supera el 8%. Pues nada chavales vosotros sabéis que a mí me gusta prácticamente todo lo que empiece por RI y en especial el RI4 de Abafit y es el que yo recomiendo siempre. 50-50, 8%, 3 semanitas mínimo un mes de maceración. Y aquí nos despedimos. Ha sido un placer. Igualmente Antonio. Bueno pues hasta otra y recordad a todos sobre todo, líquidos salvaquiles, lo que lleven, lo que no. Que disfruten del vapeo y que el vapeo salva vidas.